Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora, no olviden suscribirse, comentar, darle like y bueno pues hoy vengo con unos swatches de estos marcadores metálicos estos son de la marca de Crayola y bueno como verán son marcadores metálicos este paquete trae 8 y estos los encontré en Michaels, los he visto también en línea en Amazon.com estos no los he visto en otras tiendas, sinceramente no sé si Walmart los maneje o no pero bueno estos como les digo yo los encontré en Michaels, de hecho cuestan alrededor de 8 dólares como 7 y algo, 8 y algo por ahí, aproximadamente 1 dólar que el marcador porque trae 8 pero sí, bueno yo aparte traí un cupón así que me fue muy bien porque los agarré a la mitad estos simplemente son metálicos, así que pues vamos a ver qué tal funcionan y aquí tengo listo mi preparada, mi hoja para los swatches este lo voy a estar haciendo con en negro y en blanco ya que como les digo son metálicos entonces bueno vamos a ver qué tal funciona en los diferentes tipos de papel Chau, 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 chau chau, 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 chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo. Vean que bonito pintan estos. Estos me encantaron. Lo único que si noté. No se alcanzan a ver que estos sobre papel delgado. No funcionan tan bien. Porque si remarcas. Si pintas lo que es normal. Así de una sola línea. Una sola pasada. Te van a funcionar en papel normal. Delgado. Pero si es papel delgado. Y quieres dar otra pasada. Como que se rompe. Vean. Como que son. Tienen mucho líquido. Y si se alcanza a dañar el papel. Si alcanzan a ver. Me había faltado un alguien. Las líneas del rosa. No se vieron eso. Pero bueno. Me encantaron los colores. Los colores están súper bonitos. Estos marcan súper bonito. Sobre papel oscuro. Funcionan perfectamente bien. La verdad. Me encantó como marcan. En los dos tipos de papel. Lo único que les digo. Que si es en papel muy delgado. Si se rompe un poco. Pero los colores se ven muy bonitos. Así que. En papel más grueso. Creo que funcionarían súper lindo. Y bueno. El papel. En papel negro. Me encantaron. Resaltan muchísimo. Así que estos están padrísimos. Para un proyecto en papel oscuro. La verdad. Me gustó muchísimo. Y pues. ¿Qué les puedo decir? Estos son. Los quiero. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta. No dejen de suscribirse. Comentar. Dar like. Y pues. Déjenme saber. ¿Qué les parecieron? Hasta la próxima. Mis hermosos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!